La Laguna del Naineri es el lugar público más visitado, tanto por los cajemenses como por turistas. En ella se pueden realizar diversas actividades, deporte, recreación, convivencia y hasta festividades culturales. Es uno de los principales pulmones de nuestra ciudad y la casa de varias especies silvestres. Sin embargo, hay una imagen que pocos ven o para muchos pasa desapercibida. Un aspecto en el que muchos contribuimos y pocos buscan la manera de solucionar la contaminación. Es común encontrar en este paisaje bolsas, botellas de plástico e inclusive colillas de cigarro que llegan hasta el agua. Basura que además de dar un mal aspecto a la novia de Cajeme, acaba con la vida de varias especies que habitan en este lugar. La basura muchas veces no tiene que ser cosas muy grandes o algo que sea de vista. Lo que daña principalmente es a la fauna de aquí, de la Laguna del Naineri. Se sabe, los peces antes se veía que pescaban un poco más. Y últimamente como que no hay mucho abasto, no sé si sea por el mal manejo del agua que no se están pudiendo reproducir bien. Entonces por lo mismo están comiendo pedazos de basura y de hecho muchas colillas de cigarro, hojas y eso, piensan que a lo mejor que es comida y lo consumen pues ellos mismos sin saber y empiezan a morir o tienen problemas de salud. Ellos son apenas un grupo de solo cuatro personas. Se denominan Laguneros del Naineri y unidos solo por el amor al medio ambiente. Y a este lugar es que buscan mejorar este espacio natural. Esa idea surgió a raíz de que empezamos a ver un grupo de amigos y yo, que había mucha concentración de plástico y basura en el área donde estaban los patos. Y juntábamos y juntábamos cada vez que veníamos, pero no era suficiente. De ahí la formación de este grupo para poder resolver este problema, pero al mismo tiempo crear conciencia educando a la gente que visita este lugar de lo bueno y lo malo que hacemos por nuestro entorno. El objetivo principal es conservar la vida silvestre y su hábitat de la Laguna del Naineri. Como parte de las primeras actividades que como grupo realizarán, está la llamada Rescate 1, en la cual esperan se sumen desde niños hasta padres de familia y apoyen estas acciones. Bueno, no tenemos ningún apoyo de parte del gobierno ni de nadie, ahorita nosotros somos ciudadanos, queriendo solamente mejorar esta ciudad, de nosotros para nosotros. Vamos a recoger basura, vamos a informar un poco sobre la comida permitida de los patos y a informar un poquito más a la gente. Con solo un mes de formación y con recursos propios, Escalaguneros del Naineri busca integrar a más personas interesadas por la conservación del medio ambiente y luchar para que espacios naturales como este sigan siendo lugares de recreo, esparcimiento y el hogar de cientos de especies.